Puedo darte este techo lleno de estrellas, todo el cielo Aunque suena imposible, si me lo pides, yo me atrevo Estas ganas de amarte, multiplican lo que siento Que no varía por tener toda mi vida Que no varía yo por ti Hoy, quiero concentrarme en ti No quiero pensar en nada más que no sea tu amor Hoy, quiero que seas mi copa de licor, el pan de mi mesa Quiero que seas esa sorpresa Que espero a media mañana Hoy, quiero tomarte las manos Y llevarte conmigo A los confines del mundo Hoy no deje de pasar ni un solo segundo sin pensar en ti Tú, me haces vivir Llenando de alientos mis deseos Mas si hoy te veo caminando por mi calle ¿Con qué detalle podré sorprenderte? ¿Con qué detalle podré conquistarte? Porque tú me conquistas solo de pensarte Todo se vuelve arte con tu presencia Todo toma colores Y las flores son más rosalantas Por eso, hoy quiero pensarte Como te pienso En cada movimiento del día En cada verso de esta poesía La que escribo en el viento Con rosada tus miradas Yo te he pintado sobre mi almohada Algunas veces entre lágrimas Pero hoy no hay lágrimas Solo hay alegrías Te pienso como en sueña Te pienso y me siento tu dueño Porque ya eres mía Si tú supieras El despertar del alba Los pájaros cantaban alegres Las golondrinas volaban jubilosas Y entre el perfume de las rosas Con sus cantos y vuelos Queda dibujado tu nombre en el cielo Así fue Como pensé Al pensar en ti Soy feliz como un niño Siento tu cariño En lo más profundo de mi alma Tu amor Me calma Y me acaricia Cierro mis ojos Y tú estás dentro de mí Amando cada fibra de mis sentimientos Siento contenta e ilusiones Y encuentro mil razones para quererte Así descubrí Que puedo quererte Sin que estuvieras Yo no quisiera Que este día Terminara Y si por si acaso Se acaba Como acaban todos los días Te prometo Que mañana Volveré a despertar Después tu amor A una mujer A una mujer Que me lleva a escondidas La que nadie ha visto Más que yo Esa Que piensa Detrás de unos lindos ojos Con tiernas miradas La que esconde besos La que esconde besos en la hermosura De unos avios carnosos La que está justo detrás De unos senos deliciosos La que guarda el corazón Más grandioso Que nadie ha visto Esa mujer Me mueve el piso Y me estremece Ella Crece mis inspiraciones En el pulso de esa mujer La tengo corazones Y yo siento Que esa mujer Me pertenece Por eso Dios Te suplico Por favor Que hoy Siempre Me concedas Que le piense Que me quiten la respiración Que no daría yo por ti Porque estuvieras pegada A mí Que no daría yo por ti Esta noche de luna Que no daría yo por ti Porque estuvieras junto a mí Poema Solo quiero pensar en ti Autor Gustavo Lazoval Cuba Voz Flor de Lis Argentina 13 de julio del 2016 San Luis Argentina Argentina ¡Gracias!